Teniña, yo fui a mí un pelionera Teniña, yo fui a mí un pelionera Mis amiguitos de niña Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea quien nos estén viendo Y pues es, yo creo ya es tarde, no he fijado Son las doce, sí, ya es tarde Y pues, estoy arreglita Bueno, nada más me quité el choro y me puse la pijama de abajo Y así dormí Pero yo me quité la pijama y así, con mi chocito Y me voy a bañar Al rato que llegue mi flaquito Que vea ahí a la niña en lo que yo me bañe Y pues hoy va a haber hacktags Y por cierto Nosotros pensamos más de frente que ustedes Porque me han dicho que me ponga a trabajar Y así, todo eso Pues señoras y señores Les quiero decir que pues Yo voy a trabajar Pero en casa En computadora No voy a dar más detalles Porque es una sorpresa Que tengo para ustedes Y pues sí, así es En lo que la niña esté durmiendo O uno que esté arriba con mi mamá Que me acuerde un rato Yo estaré trabajando En computadora Y más adelante Nadie dejará su trabajo Para trabajar acá también Y así Primeramente Dios Y así sea Aún no diré Qué es Porque Pues como les digo Es una sorpresa Nosotros Como que pensamos más En trabajar por Por online Así es Pues ya Lo antigüito es trabajar Así que En tiendas Lugares así Como No sé Todo tipo de cosas Por ejemplo Un salón de belleza Hasta De estilista Este Este Ser Sanguchero Ser este Albañil Todo tipo de cosas Así ¿No? Yo más antes Quería trabajar En una compañía De teléfonos Pero pues Pero pues Los que no Es para más Expertos Yo Yo quería aprender Primero Porque hay lugares Que enseñan Y ya Cuando ya sabes Ya aprendiste Poco a poco Te vas haciendo Experto No tan profesional Pero es Experto En Esas cosas Y entonces Por eso Y pues Sí Pero pues Yo voy a trabajar En casa Ay Tengo Estrellito Es que Me levanté A las 4 De la mañana Que mi pequeña Se despertó Con hambre Y por eso Y por cierto Ayer que hice El arroz Cuando terminé De hacerlo Ya me iba a subir Para que se bañara Ya para que Fuera Este Fuéramos a bañar A la niña Ya estaba bañada Pero pues Está bien Entonces yo Arreglé Lo que Se iba a ocupar Para bañarse Pero hoy Sí Voy a listar Su ropita Eso lo quiero grabar Lo que No se va a grabar Es cuando se bañe Y se cambie Esa parte No me gusta grabar Porque pues Es más Privado Más íntimo Y por eso Pero sí Voy a grabar Cuando Arregle Sus cositas Liste Su Su toalla Su ropita Su Pañal Un azul grande Donde Se le pone Porque luego Cuando Se termina De bañar Y se está Cambiando De repente Se le sale La pesta Se hace Se reina Y pues Así es Por cierto Sé que en un blog Después Sé que Va a haber Blogs Más de una hora Sí Y claro Va a haber Blogs De más De una hora Pero también Va a haber Cortos Va a haber Largos Medios Cortos Medios Largos ¿Por qué? Porque hay personas Que no les gusta Tan largos Y ni tan cortos Y entonces Va a ser De todo Un poco Así Me entiendo Algo Nos va a afectar Lo que hago Que esto Que el otro Mejor ya Ya no voy a Confesar eso Que opinen Que digan Lo que quieran Ya Pero mejor Como Dijera Ludwig Capaleta Más bien Como dice Ludwig Capaleta Este Si respondo Comentarios Es que me afecte Que viva Que uno viva Su vida Que la goce Que sea Uno mismo Que se ame Que se respete Y Y me gustó Esa reflexión De Ludwig Capaleta Lud O Ludwig Yo digo Que es Ludwig Y me gustó Lo que dijo De eso Digo Ah bueno Pues Ahora entiendo Que Para amarme A mi misma Es que no me Afecte Lo Lo que me Pongan Que me Estén criticando Mi físico Que si tengo Una discapacidad Que No cuido A mi hija Que no Este No soy responsable Y cosas así Y pues Si es verdad No me tiene que afectar Esos comentarios Yo sé lo que hago Yo sé que cuido A mi bebé Yo sé Cómo es mi vida Grabo mi vida Acá Me gusta Y uno puede Opinar lo que quiera Así que Adelante Aceptaré Esos comentarios Buenos O malos Y pues Este Así es Y bueno Mi gente Bellisísima Nos vemos En un ratito Aquí estamos Mi hermosa Gente Ahí siento Una gota En la oreja Lo que pasa Estaba triste Y después Estaba llorando Y por aquí Sentí La Aquí está Una princesita Aquí estoy Con mi princesa Sí mamá ¿Quién es esa niña Tan más guapa Y hermosa? Durmió Durmió Una hora O durmió Sí mamá ¿Durmiste Una hora? Y claro Ya va a estar Durmiendo así A veces Una hora Dos horas O tres horas O tres veces Cinco horas A viento Qué rico Porque eso es bueno Porque la niña Crezca Y se ponga fuerte Y sana Grandota Como sus abuelitos No puede ser No puede ser No me puse Eso Te asiste mami ¿No? Ah bueno No No lo sé Bueno Que me tapé Con el brazo Toda Seguida Fuerte Sí Uy Aquí me sonó La panza A mami A mami Le sonó La panza Jejeje Soño feo ¿Verdad? Soño como Un pelito Pero no No fue un pelito Siguió La panza ¿Por qué? ¿Será ¿Por qué Ya hay hambre? ¿Por qué Desayunamos Emprano? Desayunamos Ahora las ocho O las doce Y pues ahorita Ya es tarde Son las doce Me penca este ojo Dice mi mamá Que porque voy a ver Alguien Jejeje Y ya la estoy viendo Ya estoy viendo A alguien Una hermosa Pequeña Mi amor Me gusta Cuando se chupa Sus deditos Y la bebé hermosa Aunque todavía No le toca comer Le toca A las doce A las doce De la tarde Le toca Su comida Porque así Me dijo La pediatra Hasta en el hospital Me dijeron Cada tres horas Se le da Vivir Su mamila Y se le cambia El peñal En el hospital Y con la pediatra También Fue así Hasta me dijo Que la mami Nora ¿Por qué te picas La nariz? Ya se parece A su papá Y yo Hace Y yo Perdí O si Su pediatra Me dijo Que este Su biberón Cuando sobre Se guarde En el refri Que puede Durar Entre Tres O cuatro Horas Máximo Y que se puede Calentar En baño María Poco tiempo Para que no Este tan caliente O caliente Este templado Y la niña Pueda comer Bien Su leche Bella mamá Y bueno Nos vemos En un rato Adiós Atrás Aquí Mi gente Hermosa No me peinaron Estaba pensando Que en las tardes Ya que vamos A la niña De bañarse Me bañé Y me pongo En la pijama Y después Oye Es día De Hata Compró cerezas Mi amorcito Me encantan Las cerezas Vamos a hacer Vamos a hacer Hack dogs Si Y pues Voy a lavar La tabla Si Pero no No si quieres Yo la lavo Mi amor Ah bueno Si mi amorcito Pero como no Aguante Ok Si porque Estaba pensando Que yo soy Alérgica al cloro Yo no puedo Tocar el cloro Porque soy Alérgica Le pones Poquita Sí Poquita Y esta mayonesa Es de Chipotle Chipotle Mayo Sí Entonces Yo no Más poquito Yo voy a poner Chipotle Mayonnaise Mayonnaise O mayonnaise No Meio Mayonnaise Mayonnaise Tengo un gringo Así Poquito Mira un poquito No 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 necesariamente Tienes que hacer El gringo Para hablar Inglés Sí Yo sé No Estoy jugando Mi amorcito Y Soy Y Picos Me encantan Los picos Son Picos Son buenos Chiquis Chiquis Si Sí Sí y tomate se quedaron las cervezas sin alcohol verdad pero tenemos agua de coco agüita de coco agüita de coco voy a agarrar un jitomate uno o dos uno mi amor uno con uno con uno está bien el agua de coco ya cuando vayamos a comer me dio un poco de frio tal vez porque estaba acostada con la niña hay se me olvidó ponerlo en su lugar la disciplina la disciplina siempre la disciplina si mi amor porque tienes razón es que estaba acostada con la niña no es bueno hacer disciplina si tu ves que hacía algo vale para atrás mamacito porque eso se llama disciplina para que no queden las cosas tiradas mi amor yo no te lo digo de que yo te estoy regañando si yo sé que tu no me regañas si no me regañas me lo dices por mi bien ajá te lo explico así que no vayan a pensar no vale yo lo explico así porque a veces uno no tiene una disciplina hace uno las cosas y las deja uno ahí un tiradero un reguero deja uno ahí entonces eso se va haciendo basura 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 cuando uno acaba uno de hacer sus cosas limpias eso es lo que yo hago en mi trabajo siempre limpio siempre he tenido ese hábito esa disciplina de limpiar para que quede limpio así ya no porque si dejas dejas poquito 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 se va haciendo una montaña de si mi amor tienes que si haces algo limpialos cuando se hace toda la comidita hay que limpiar los gastes claro y así todo queda limpio y la casa queda limpia mi amor eso es bueno si este señor es disciplina y limpieza también la limpieza esta es una parte muy muy importante desde el hogar claro y fui al Food Town si alguien esta viendo aquí de Nueva York el Food Town aquí es muy muy bonito esta en Hastings venden muchas cosas muy buenas de todo ahí tiene de todo si tiene de todo entonces miren un poco cebolla hacelo con cebolla aunque si tenemos carne verdad mi amorcito si no es carne que fuera que tirases mi amor carne ya vieja mi amorcito ah una carne vieja si bueno ya ya y ahorita voy a en unos platos a poner los panes y le pongo la y le pongo la mayonesa esta mmm muy rico que sabes que yo le corte mucha cebolla mi amor ay amor ahora tendrás que guardarla y voy a guardar esta no importa se guarda con si mi amor con este plástico con este plástico mhm uy ese 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 el Food Town de Hastings esta precioso me gusto tiene de todo ya el que tenemos aquí no tiene nada si tiene pero no la variedad verdad no 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 nada nada a la compar location aquel bueno no lo comparo pero wow aquel si tiene mas jajajaja tiene mas para cocinar para que todo si y bueno nos vemos enILY los vemos ¡Nos vemos! Les voy a probar un piquito Es este, picos Picos pero en sendera Tan ricos Me voy a cargar Son ricos Eso lo vamos a echar así adentro En los hot dogs o no En los pequeños Yo me agarraba dos o tres ¡Ay, qué rico! Unos se toman el agua de los picos ¿Sí? ¿Eso ve rico, sí? ¿Esta cómo se llama? Bella Porch Se toma el agua de los picos así ¿El vinagre? Esto, mire, se toma así Se lo toma el aguita ¿Vas a ver bueno? Yo no sé, está bien el vinagre Bueno, ¿sabes qué? Bueno, voy a agarrar los platos Sí Bueno, salimos Yo voy a agarrar este pequeño ¿Sí? Lo agarrado Ajá Yo voy a agarrar este grande Yo voy a agarrar este pequeño Tómame Voy a poner los pancitos Vamos a poner los panes Poner los panes Los voy a agarrar Salchita De vez en cuando comemos esto, ¿verdad? Sí, muy bien al lado Sí, es que ya tenía tiempo de no comer hot dogs Es uno de mis favoritos de la comida chatarra Yo, la verdad, se lo digo No, no soy muy amante de esta comida Pero, pues, como Eva le gusta Hay que comer un poco, pues Sí A mí nosotros que me gusta de la comida chatarra Son las tortas Las hamburguesas A mí, a mí lo que me gusta, pues Bueno, a ella le gustan las salchichas A mí, pues, como que no mucho, pues Pero, pues, tenés que ser sincero, ¿no? Eso es que me gusta Sí, me gusta de todo Y yo, a mí lo que me gusta es el ribeye steak Pero carne real Ah, pero eso ya no es chatarra No, no es chatarra Es comida real, algo Como Isabel Brooks Bueno, no es por criticarla y así Pero ella en sus videos A la comida chatarra le dice cochinada Así que, ay, tú soy suena, ¿no? Pero bueno, cada quien, nadie le gusta hablar así No suena bien, pero de todo el mundo, pues, ella Nosotros no, no Cómo no vamos a, no nos gustan esas críticas así, ¿no? Claro Es ella, así habla, pues Yo te estaba sacando trozos Sí Oh, que te comes cuatro, sí Sí, no, comer cuatro No me gusta, pero, pues, hay que comer un poco de todo No necesitas ver cuatro Que me guste, que me guste, pues, no me gusta mucho O sea, no que lo come yo every day Como, ves, este, los blanquitos ¿Cómo comen esto? Uy, no, yo no Claro Ya, ¿no les vas a calentar un poco? Yo uso ese caliente No, mi amorcito, ya está bien caliente esto, mira Acá No, pero también se calienta el pan un poco En el, en el comal Oh, pero Eh, así mejor, mi amorcito Sí, mi amorcito Ya sé hambre Sí, no tengo hambre É, 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 écharle la hambre, pero No Así, mira No, pero tienes Ah, no, pero ahí está Aquí está sepado Aquí está sepado No, 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 no lo habíamos comprado Pero, pero, ah, dije, ahora sí me, ahora sí me decidí Ay, se ve que está, ahora está rico Sí, ahora sí me decidí y dije, oh, ok Ahora sí la voy a comprar Bueno, delicioso Nos decidimos Oh, pero, a ver A ver No, ábrela Es que luego tiene agüita Por eso Tiene que agitar también Ajá 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 Ponte tú a tu gusto Sí Ajá Poquita nomás así, no mucho Miren, ah, sale bien bonita Como si fuera que Como si fuera uno de esos así Que salen como remolinos Remolinitos Y bueno Ahora empezamos Vamos a Mira, mamacito Te voy a echar todo Mira Cuidado Así Mira que raro Un tenderoso Creo que está cayendo la grasa Cuidado Ándale, mira Mira, mira nomás Ahí está Voy a cortarle un poco de aguacate Para que El aguacate no tiene Pero no se hierva No, con aguacate no Bueno Y esto Bueno, si Si tú quieres Es a tu gusto, mi amor Si tú quieres Es a tu gusto Voy a sacar un poquito Vamos a echar un poquito Aquí de eso Para mí El hambre El hambre ya se me está cayendo Para que comas Picos Ay No Tante cosita Perfecto Ya está Preparación La gringa La gringa A la cera Y la Miren 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 cómo quedó Y con Aguita de coco Aguita de coco Para calmarla Coconut water Aguita de coco Para calmarla Coconut water Luego te dicen Que dices Otra cosa Según ellos Coconut water Water Oh oh ¿Qué pasó? Agua de coco No quieres, ¿verdad? Yo sé ¿Y ese de qué era aquí? Desempeza Ah Pero aquí está Una llave Ya lo haces, ¿no? Sí Tengo Tengo Echar agua Coco Aguita de coco Me voy a comer Sombra Ya está Y bueno Y bueno Pues vamos a disfrutar De estos ricos hot dogs Deliciosos Bueno Y nos vemos Más al rato A mañana Mañanitas Nuevamente acá Y miren Y una rinchichita Ay, ya Ya come Cambio Ya comió Y ya Se cae pañal Y ya se bañó Verdad ¿Verdad, mamá? Miren Está bien chapadrita Está bien chapadrita Llosa Yo esa toalla Se la tengo allí Para que no se lastime Con eso O sea Por precauciones Tengo esa toalla Mi chiquita Mi vida Mi adoración Mi cielo Mi corazón Mi amor bello Mi vida entera Mi todo Es mi todo Es mi todo Mi todo Sí, mamá ¿Quieres mi todo? Mi fortaleza Mi alegría Mi vida ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿Sí? ¿Quién es mi vida? Mi amor Y cierto corazón Corazón, corazón Corazón Guerrero Mi amor Mi amor Mi amor Divino Sí Sí Sí, mamá Sí, mamá Mi vida Sí, mamá Está bien bonita Mamá Sí 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 Sí, mamá Mi amor Bello Sí Bueno, pues Nos vemos Nos entra toda mañana También tu abuelita Juanita Y tu abuelita Catalina Solo que tu abuelita Juanita ya está grande, mamacita Ya está grande tu abuelita, mamá Sí Y tu abuelita Catalina todavía está fuertecita Se casan y después vuelves a estar con tu pareja y terminas tu vida Ese es el sitio, es el sitio de una pareja casada Y tu prima Adilene, que es la más grande de todas tus primas, te quiere mucho, mamita Es tu primita Y también eres tía, eres tía de Bethany Sí, eres tía de Bethany, mamita Y tú eres chiquita, más chiquita que Bethany Y eres tía Sí, mamá Ya eres tía Ya eres tía Sí, mamita Ya eres tía Si nosotros nos dedicáramos toda la vida A ingresar Lo que tenemos claro Que necesitamos para vivir y gozar Mantendríamos un ritmo permanente Sin tener muchísima voracidad y ambición ¿Qué más? ¿Qué pasó? Pratícame ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿No me vas a seguir practicando? ¿Qué más pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Mua ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Pratícame Pratícame ¿Oh, sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, mamá? ¿Qué más? ¿No me vas a practicar? ¿Ya no me vas a practicar más? ¿Ya no? Miren, ¿qué más pasó? Yo quiero saber el silme Quiero saber más silme ¿Qué más? ¿Qué más? O sí ¿Qué más? Esta niña ya comió Ya comió Ya comió Esta baby Ya comió Ya comió Ya comió Y le cambió uno pañal, chupi miallo, la 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 la, ya no me vas a platicar, ya no me vas a platicar más chismes, que paso, platícame, y da unos besos bien ricos, a ver un besito, a ver un besito, ay ahora no me quieres dar besos, no me quieres dar besos, ay me agarra la boca, ay no rasguñes, no rasguño mi boca, en donde tengo el bigote, ay a mi no me duele, a mi no me duele, que me sigas dando, y luego me da unos trancasos, así, con la cabeza, no importa, no importa, ese es mi bebé, mi amor hermosa, a ver que paso, ya no me vas a platicar más, la más bien entretenida, dándome chismes, y ahora ya no me quiere dar más chismes, y ya mamá, ya no quiere dar más chismes, es que yo no, yo no hablo en frente de las cámaras, yo nada más contigo mamá, ay ya tiene sueño, Mi mamá, mi mamá, me quede mucho, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, me quede mucho, ese es platicar de la cara, pero ahora no quiere platicar, ¿verdad mamá? No sour, pero tengo unos besos, llenos de belos hoy, y ya me quede mucho, y ahora menos besos, ahora, ahora y me voy a mamá, ay que rico beso ay que beso otro beso otro beso mami ay que besos ay que besos otro beso mami ay que beso ay que rico beso ay ay que rico beso ay que rico te beso ay 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 Me gusta estar así Ay, como me gusta Corcarle conmigo Mi bebé Mi bebé hermosa ¿Ya tienes sueño, mamá? ¿Ya quieres vivir? Ah, pues sí, ya tienes sueño Ya tienes sueño Y bueno, bueno Nos vemos más allá Nos vemos más allá Este video mañana termina Así que hoy continúa ya Continúa ya, continúa ya Continúa ya Bye, bye Ya voy para abajo Thank you Estaba pensando como metida en mi mente. Me centro mucho en mi mente. Como que, este, me quedo ida. Ya no hay imaginaciones. Todavía. Pero ya, imaginaciones más diferentes. No creo que la imaginación es como de niña. Y vengo a limpiar. Se lo que la niña está dormida. Ay, no puede ser. Todavía no se me quita muy bien. Me voy a poner este short. Voy a arreglar bien esta cuna. Voy a hacer todo lo posible de levantar de ese lado el colchón y cambiarle sus sabanitas. Sí, le puse al revés de esta sabana. No me di cuenta. Pero bueno. Yo sí le arreglo su cuna, pero como me acuesto a dormir y todo eso. Pues que andrés hace. Y esas se las pongo como almohaditas. Este es un muñequito. Tiene otro que tiene juguetes. Ah, pues aquí está. Yo buscándolo arriba y está acá. Y ya empieza a agarrar casas. Lo que sí también es que ya quiere empezar a sentarse. Intenta, intenta. Obviamente todavía no puede. Pero hace fuerza. Y levanta sus piernitas dobladas como que estuviera sentada. Ya quiere empezar a sentarse. Dije, ya quiere. Ya quiere empezar. Antes de que empiecen a ir. Bien. Arreglar todo bien. Y pues. Miren. Se tuvo que mover acá. Le voy a dar una buena lavada aquí esto. Porque aquí pasan los animaluchos. Lo que pasa, dice David. Que se meten por ahí. Y ya vamos por acá también. Ahí está. Y por eso. Y bueno. Ahorita nos vemos para el baño. Y pues creí que no iba a poder. Pero sí. La cuna quedó bonita. Y cambié su sabana. Le puse sus sabanitas y su cobija. Y se ve bonita la cuna. La cuna. La cuna. Y pues yo así se la tiendo. Porque. Para la hora de acostarla. Pues ya quede así. Y ya. Nada más la tabla. Y lo que hice para cambiarle. Le levanté de ese lado. Y le puse. Y le puse su sabana que va debajo. Y luego la de encima. Y quedó bien. Y pues así. Así fue que quedó. Un poquito. 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 más bien si esta entidad lo voy a poner en su lugar y esa extensión no va voy a ver donde guardarlo y me voy a poner un guacamero un pan, a ver para poder limpiar me estoy limpiendo todos y pues el domingo vamos a ir a lavar mi rapel y pues ayer íbamos a ir al parque después de comer pero este se hizo tarde y ya no fuimos y es que también tengo que bañar a su hora que es a las 6 y pues es que mi mamá me la bañe a las 5 les voy a decir bueno ya se los he dicho pero se los voy a volver a decir pero hay una parte que yo no les he dicho y pues este la cosa de que mi mamá me bañe a la niña primero que nada obviamente tiene su tina obviamente tiene su tina no pero pone su tina en el lavaplatos en el zinc si también podría ir en la tina del baño no pero ella como no puede estar agachada pues ella le gusta bañar a la niña lavar y pues ella esta acostumbrada a bañar a todos sus nietos mis sobrinos que ya estan bien grandes wow que rápido pasa el tiempo ella los bañaba sea en el zinc del baño o en el zinc de la cocina ella siempre ha bañado a sus nietos y pues ahora le toco con el y pues como les he dicho yo la he querido bañar y otra vez le dije yo baño a la niña mami si no puedes y me dijo no no es eso sino que algo de la tina era que no la aguantaba o si este no podía este cargar la tina porque esta llena de agua pero agarro un botecito y saco el agua y ella ya pudo echar la tina pero si deja de que yo puedo bañarme en la España pero si yo la he querido bañar pero me dicen que mejor ya cuando tenga este seis o siete meses más o menos ya yo la podré bañar y si asi es bueno aqui esta bien bueno en la cocina parece verse limpia pero igual voy a a lavar este el granito yo le digo el granito hacer este ah es el nombre el mármol el mármol voy a lavar aqui el mármol y el zenga después esto ya esta lavado porque esto tiene ahorita ay que no se que me voy a acomodar bien porque quede todo bien y voy a lavar la estufa y limpiar las dos mesas pareciera haberse limpia pero no ok con varias ollitas lo voy a sacar voy a acordar bien y pues si y ahora tenemos aqui el zacate o esponja yo le digo zacate y bueno pues nos vemos en un ratito nuevamente acá entre ellas si 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 se limpio la pero porque vine a ver a la niña almorcer limpio las las patas y las sillas de la mesa y pues les quiero mostrar como tengo de ordenada el momento de la niña y todas sus blusitas bien acomodaditas aqui tengo este llorcito como calzoncito aqui de este lado todos los pantaloncitos y aqui sus pijamitas de aca tiene uno que otro vestillito blusitas y aqui tengo sus calcetines y sus toallas y un suéteres que es esta y aca tengo sus pañales toallas sabanitas sus diademas de liga cobijas mas toallas y aca tengo sus juguis sus suelitas calcetas mas sabanitas tengo y un juguete de la niña y asi y pues si en este en otro blog lo enseño otra vez y pues si tengo un croncetines para que tenga de nombre para ponerle mi nombre lo hice para que lo pentele de nombre eso ay de cana en el blog sobre la ropa la ropa y hay que bailar mas pero ya cuando se vaya y pues hace un calor hay humedad que se estaba bañada en sudor, así me cayó una gota en el ojo, me ardió, pero me comí un helado. Mira, ahora es que, me voy a ver que está el ventilador prendido aquí. Y bueno, pues, este, aquí termino este vlog. La otra parte de la limpieza se verá en el siguiente vlog. Porque no he terminado, tengo que barrer, trapear, lavar la estufa y el mármol, ahí el cenco, y este, de hacerse nada. Y bueno, en termos de sesima, nos vemos en el próximo, los quiero mucho. Y este es nuestro amor, vlogs, un amor verdadero, eterno, los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!